Bueno, estamos todavía en el tema de la pandemia, hay unas restricciones de parte de la prefectura de Ancash, solamente se va a hacer un tema de una misa a Tedeon y aparte una pequeña ceremonia de izamiento y paseo a la bandera. Tenemos la meta de dejarlo con todo lo que es necesidades básicas a nivel de la provincia de Recuay bien ejecutadas, también en el tema de infraestructura urbana, para el próximo año tenemos el tema de todo el pavimento de pistas y veredas de toda la zona urbana de Recuay a través de obras por impuesto. Vamos a embellecer la zona urbana, vamos a dejar la brecha de salud al 100% cerrada acá en la provincia de Recuay, hemos cerrado la brecha de vías vecinales también al 100% y en el sistema educativo se está construyendo lo que es el colegio Libertad de San Martín. Estamos para iniciar también con el PRONIET el tema de la construcción del centro inicial Niño Jesús de Praga y lo que es el centro inicial de Coyahuasca. Y bueno, en Mayor Arca tenemos un colegio que estamos ya a punto de sacar, Villador Fútbol. Feliz aniversario, señor Carlos. Gracias.